Hola Sandra, televidentes de Arriba Bogotá, 6 y 19 de la mañana y a esta hora los saludamos desde la autopista sur entre los límites de Soacha y la localidad de Bosa. Les cuento que a esta hora los soldados del ejército nacional pues se encuentran acompañando 12 puestos de control ubicados en las entradas y las salidas de la ciudad en apoyo a la policía nacional. En diferentes zonas de la capital del país y también del departamento de Cundinamarca, las tropas están adelantando labores de perifoneo, entregando el mensaje claro a la ciudadanía de seguir con absoluta responsabilidad todas las recomendaciones. Y es que lamentablemente pues tenemos que informar una cifra que preocupa a las autoridades departamentales y el municipio de Soacha, Cundinamarca. La desobediencia civil, los ciudadanos no están cumpliendo con el debido mandato de la presidencia de la república de mantener la cuarentena, de no salir a la calle. Son las 6 y 20 de la mañana y es un gran flujo tanto de vehículos particulares como de vehículos de servicio público y también de personas que caminan en el andén y de personas que se movilizan en sus bicicletas. Así es que precisamente pues la gobernación de Cundinamarca informó en las últimas horas que se van a militarizar 7 municipios del departamento de Cundinamarca debido al alto índice de desobediencia. Se han aplicado 1.345 comparendos y en el siguiente gráfico les explicamos cómo está la situación de desobediencia en los municipios de Cundinamarca. En los 7 que serían militarizados según informó el gobernador de Cundinamarca. En Soacha se han presentado 214 casos, personas sancionadas por incumplir la medida de cuarentena obligatoria. En el municipio de Facatativá se han presentado 163 casos. En Madrid 139 casos. En Mosquera sorprendidas 120 personas violando esta medida. En Girardot se han presentado 60 casos. En Zipaquirá 79 casos. Y en Funza 56 casos. Debido pues a estos altos índices de desobediencia, las palabras del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien informa que a partir del próximo miércoles, es decir, en menos de 24 horas, se militarizarán 7 municipios del departamento. Estamos haciendo todo, pero necesitamos de su parte. Por eso hemos tomado la decisión en los municipios de mayor incumplimiento de la medida, desplegar más policía y desplegar también al ejército. Estaremos en esos municipios que más comparendos tienen hoy, con mayor presencia de la fuerza pública. No es posible que la inmensa mayoría de los cundinamarqueses esté dando ejemplo y unos pocos sigan arriesgándonos. Sandra, hay televidentes, pero ¿cómo avanzan los controles en este punto de la capital del país y en los diferentes municipios de Cundinamarca? Pues a esta hora vamos a entrevistar al coronel Giraldo. Él es el comandante de la PM-13, la policía militar, aquí en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. Coronel, muchas gracias por atendernos aquí en Arriba Bogotá. Operativos de control 24 horas, los 7 días de la semana es de que inició la cuarentena. ¿Cómo avanza esta situación, coronel? Bueno, muy buenos días. Sí, nosotros estamos desde el inicio del primer simulacro que se hizo en la ciudad de Bogotá y lógicamente acatando ya la orden en el decreto 417 de Presidencia de la República. Estamos en una asistencia armónica a nuestra Policía Nacional y el ejército está presente en 12 puntos de la capital, haciendo pedagogía, ayudándole a la policía a difundir este decreto y a que la gente acate la norma, acate las recomendaciones para evitar la propagación de este COVID-19. Coronel, importante señalar que si la ciudadanía ve el ejército en las calles no significa que haya alteración de orden público, sino que es una actividad interinstitucional, una actividad de prevención. Claro, en este momento lo que queremos llevar es el control institucional del territorio, que es todo el aparato del gobierno, de las alcaldías, la policía y lógicamente el ejército, pero es en un acompañamiento, en un apoyo a la Policía Nacional en su labor también. Coronel, también se están implementando labores de perifoneo con las diferentes patrullas precisamente para invitar a la gente a que acate las normas, a que no salgan de su casa. Sí, claro, nosotros tenemos en nuestras patrullas, tenemos ese, ese es un audio que se hizo institucional para que en todo el ejército, en toda Colombia, lo podamos difundir a nuestra ciudadanía. Si quiere, podemos verlos, que lo tenemos en una patrulla con un altavoz. Claro que sí, coronel, pues precisamente nos vamos a dirigir a este otro punto donde se están realizando los operativos, donde se está realizando este perifoneo y en minutos, aquí en Arriba Bogotá, les entregamos nuevos detalles sobre estas medidas de control, sobre estas medidas de implementación y cómo está trabajando el ejército nacional con las autoridades del departamento para llevar a cabo todas estas medidas que se están implementando. En minutos volvemos, Leonardo Ballesteros, para Arriba Bogotá. Ustedes nos tienen más información.